Inauguramos un edificio de laboratorios aquí en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Son laboratorios de primer mundo que van a apoyar la investigación que se hace aquí en el Instituto. Se trata de una inversión de aproximadamente 8.5 millones de pesos en obra y 16 millones de pesos en equipamiento. Como lo decía, equipamiento de punta que va a permitir, además de impulsar la investigación, la formación de estudiantes de literatura y posgrado con los más altos estándares de calidad. Creo que el grupo de investigación del área de ciencias marinas es un grupo líder, líder no solamente de las instituciones, es un grupo líder a nivel nacional y con un gran prestigio internacional. Y al contar con instalaciones de esta naturaleza, creo que se va a potencializar todo el trabajo que vienen realizando. La universidad viene haciendo un esfuerzo, un esfuerzo en dos sentidos fundamentales. Uno, consolidar la calidad de los programas educativos. Y por otro lado, impulsar y fortalecer la responsabilidad social universitaria. Creo que con esfuerzos como este, se contribuye en los dos sentidos. Por un lado, creamos instalaciones, laboratorios, que son fundamentales para que nuestros estudiantes salgan bien formados profesionalmente. Y por otro lado, también generamos investigación de alto nivel de calidad, orientado a resolver problemas de nuestra comunidad, problemas en los diferentes ámbitos. En este caso, obviamente, asuntos, temas relacionados con el mar, con las playas. Y bueno, pues tenemos un equipo muy sofisticado, muy moderno, que realmente puede aprovecharse para dar un servicio muy importante a la comunidad baja californiana y a todos los mexicanos.